este es el primero de varios vídeos que vamos a presentar para explicar cómo diseñar una hoja de estilos externo para nuestro libro interactivo recordemos que en el libro base tenemos estas cuatro carpetas y el archivo index.html el cual en su página 9 hemos estado escribiendo algunos textos por ejemplo acá he puesto dos títulos unos párrafos y unas viñetas o una lista este identificador que tiene los títulos como lo vimos en la sección 2 del curso permite que lo referenciamos en la tabla de contenidos y había recomendado ese identificador llamarlo por ejemplo con la letra c de capítulo 1 1 aquí estamos en el capítulo 1 y esta sería la sesión 1 del capítulo 1 c 1 1 c 1 2 y si vamos a utilizar la etiqueta h3 sería h3 c 1 2 1 o 1 1 1 1 1 2 o 1 2 3 aquí tenemos el libro y este identificador y este identificador pues me permite que en la tabla de contenido aparezcan los tres cerditos observémoslo acá como 1 1 y 1 2 y si alguna vez aparece esta línea de puntos sin algún número es porque lo tenemos en la tabla de contenido y no en el texto eso no es problema se puede corregir posteriormente miremos cómo aparece la tabla de contenido aquí en la línea 149 del archivo está la tabla de contenido estos son comentarios que incluso se pueden borrar no hay necesidad que estén allí simplemente es de orientación al usuario está un identificador prefacio seguramente el título de prepacio tiene ese id el capítulo 1 y los dos que hemos puesto en la página 9 c 1 1 c 1 2 con el carácter numeral para que quede referenciado esta línea que aparece acá obedece precisamente este c 1 2 1 que no lo hemos puesto en el texto quiere decir que si lo borráramos lo vamos a hacer si lo borráramos y ampliáramos acá ya no aparecerá esa línea muy bien continuemos ahora sí con lo que queremos hacer con la hoja de estilos voy a ir nuevamente a la página 9 y sobre este texto que está acá es que vamos a intervenir con una hoja de estilos externa que vamos a crearla yo estoy aquí en el editor html notpad pero desde cualquier editor simplemente le vamos a crear una un nuevo archivo ese nuevo archivo vamos a poner un comentario los comentarios se ponen de esta manera y vamos a decir que esta es mi hoja de estilos esa hoja de estilos la vamos a guardar en la carpeta extra acá y lo vamos a llamar mis y un bajo estilos punto css la extensión css de hojas de estilo normalmente los nombres de archivos se recomienda no dejar espacios por eso el guión bajo aunque esa es una regla antigua de hace más de 10 años la mayoría de los navegadores actualmente aceptarían el espacio pero continuamos con esa costumbre de evitar espacios en los nombres de los archivos los archivos lo vamos a llamar de esa manera y ya tenemos acá mis estilos en el archivo indes que ustedes tienen de el libro hacen que hemos llamado mi libro ese archivo indes tiene una característica y es que al inicio voy a regresar a la cabecera al al head del archivo y observemos que aquí hay un archivo o un link mejor un enlace link a ese archivo mis estilos ese libro base lo dejamos así como para facilitarle la creación del enlace a mis estilos si no lo tienen lo crean tal como está acá es muy importante que esté después de la hoja de estilos que trae por defecto el libro en la carpeta esta voy a abrir la carpeta esta que tiene un archivo de fuentes estilos de fuentes estilos de fuentes el style que viene por defecto y este que acabamos de crear entonces es muy importante que ese enlace que tenemos a mis estilos este posterior al enlace a los estilos que vienen por defecto eso con el fin darle prevalencia a style aquí en este caso todo lo que yo haga que afecte algunos estilos que traen por defecto se lograrán de lo contrario si lo ponemos antes se perderán la mayoría de ellos muy bien entonces vamos nuevamente a mis estilos y miremos que lo que podemos hacer podemos intervenir el cuerpo del documento aquí escribimos la palabra body el cuerpo del documento lo abrimos abrimos una llave y la cerramos dentro de estas llaves es que vamos a poner estilos que van a afectar todo el cuerpo del documento por ejemplo el primero que no se nos podría ocurrir es cambiar el tamaño de la fuente por defecto viene con 18 pixeles pero yo quiero que sea 16 pixeles por ejemplo con controles estoy guardando y aquí voy a actualizar observen cómo cambia el tamaño de la fuente alguien dirá no yo quiero que sea de 26 pixeles si lo hacemos así observemos cómo cambia significativamente el tamaño de la fuente que es exagerado de pronto no quizás alguien quiere hacer un libro de cuentos y alguien dirá bueno si yo voy a hacer un libro de cuentos pues este esta numeración acá no me sirve les voy a explicar cómo eliminar esta numeración en el archivo index.html al inicio donde está el capítulo 1 vamos a verlo acá aquí está el prefacio observen el identificador del prefacio y aquí está el capítulo 1 en toda esta página si a ese capítulo 1 le quitamos este esta clase observen que lo voy a hacer lo voy a eliminar lo eliminó actualizo ya los títulos no me van a aparecer nomenclados es para alguien que quiera hacer por ejemplo un libro de cuentos puede utilizar un tamaño de fuente mayor y eliminar la nomenclatura que tiene el libro pero como eso no nos interesa en este momento como la mayoría no van a ser libros de cuentos entonces vamos a actualizar y lo dejamos en 18 píxeles tal como estaba incluso lo puedo quitar puesto que por defecto son 18 simplemente lo quiero dejar para que ustedes practiquen y definan cuál va a ser el tamaño de la fuente de su libro muy bien actualizamos y nuevamente lo tenemos como estaba en un principio que más podemos hacer en el cuerpo por ejemplo cambiar la familia de fuentes inicialmente la familia de fuentes viene así de esta manera lato en comillas simples y luego aparece sans serie les decía que se utilizan estas comillas simples para facilitar la identificación de la fuente por parte de los navegadores en el caso del acto no habría sido necesario pero hay algunas fuentes que utilizan espacios y es conveniente cerrarlo entre comillas muy bien si en lugar del acto yo quiero utilizar por ejemplo verdana al guardar observemos el cambio de la letra y si utilizo times por ejemplo este sería el cambio observemos que times es una fuente con seripa no muy recomendada para textos o para libros como los que estamos haciendo acá utilizar la serie podríamos usar por ejemplo también georgia y al actualizar este sería el cambio también es una fuente con seripa verdana otro tipo de fuente es sin seripa esta otra tipo impacto pero lo recomendable en este momento es dejarlo tal como viene con la fuente lato y evitar problemas después hay algunas fuentes que no todos los navegadores van a reconocer si el usuario no lo tiene instalado en su equipo y además puede generar cambios significativos en el diseño del libro que se esté presentando porque aparece este sans serie acá si el navegador no reconoce esta fuente automáticamente continúa con la siguiente que se declara en este caso sans serie si yo lo quitara por ejemplo quitara o pusiera aquí cualquier expresión rara automáticamente se convierte en sans serie pero como les decía no vamos a cambiar la puente y podemos trabajar tranquilamente con lato aquí está nuevamente con lato alguien se preguntará pero hasta este momento no hemos hecho nada mi hoja de estilos pues está conservando lo que trae el libro eso es cierto simplemente era para iniciarlos en como podemos cambiar algunos estilos pero podría podríamos intervenir por ejemplo los textos de los párragos entonces vamos a intervenir los textos de los párragos entre estas llaves vamos a cambiar por ejemplo la alineación del texto que en este momento es justificado y decirle que va a ser alineado a la izquierda siempre hay que terminar con punto y coma entonces alguien puede tomar la decisión de uno no usar su texto en los párragos en forma justificada sino alineada a la izquierda o se denue el efecto ya quedó alineada a la izquierda algunos estudios dicen que facilita la lectora puesto que los textos justificados lo que hacen es agregar espacios para poder justificar el texto y esos espacios adicionales cansa la lectora pero bueno eso cada uno de ustedes lo define ese sería sería un primer cambio que le podríamos hacer pero alguien dirá bueno y que pasa con los títulos y de pronto tengo un título vamos a cambiar el título acá por ejemplo que no sea caperucita roja sino caperucita roja y su encuentro y su encuentro con el malvado lobo veros si yo actualizo observen como se ve extraño el título precisamente por esos espacios adicionales que se generan no se ve bien entonces en mis estilos puedo decirle que este cambio también aplica con una coma para h1 y también para h2 y para todos los encabezados que tengamos actualizamos y observamos que ya quedó también alineado a la izquierda este podría ser un primer cambio aquí tenemos la lista la lista también la puedo intervenir y eso lo hacemos de la siguiente manera igual abro llaves cierro llaves y aquí pongo todas las características que va a tener la lista por ejemplo le vamos a decir que el color va a ser color índigo actualizo y observemos lo que ocurre cambio el color un color índigo también puedo decirle que el tamaño va a ser más pequeño para el caso de las listas no va a ser de 18 px sino de 17 aquí estoy haciendo mi diseño particular y aquí tiene un tamaño más pequeño pero es aquí donde hay que hacer una observación prestarle mucha atención cuando cambio colores porque al cambiar los colores en un principio yo puedo verlo bien cuando tengo este modo de presentación o sea fondo blanco pero si un usuario le gusta el fondo negro observen el efecto que se produce en la lista es un índigo que es un color oscuro en un fondo negro pero obviamente no se ve bien ese es allí donde es importante decirle que para el modo oscuro eso se escribe de esta manera modo oscuro en el cuerpo y para la etiqueta un vamos a hacer el siguiente cambio le vamos a decir que en este caso el color que va a utilizar por ejemplo podría ser el violeta entonces siempre que cambio un color que contraste en el modo oscuro observemos que le he puesto un violeta si actualizo actualicemos acá observemos que ya es distinto o sea se ve bien tanto en modo claro como en modo oscuro muy bien muy bien finalmente les recomiendo siempre que hagan cambios en su hoja de estilos o incorporen estilos especiales que verifiquen que no estén entorpeciendo los estilos del libro y eso como lo hago generando un pdf del libro aquí lo estoy haciendo en chrome en el navegador edge también funciona bien aquí está generando la vista previa verificar que el destino sea pdf bueno lo tengo en modo oscuro y que estén activados los gráficos de fondo aquí lo tengo lo guardo lo voy a guardar acá con el nombre que aparece y luego lo abro en el mismo navegador chrome en cualquier otro navegador aquí está el pdf generado lo voy a abrir con el navegador chrome aquí está el libro en modo oscuro y una forma de saber si está funcionando bien es que los enlaces funcionen dentro de la tabla de contenido aquí voy a ir a los tres cerditos y ahí está bien pero mientras esto esté funcionando bien la generación del pdf con sus enlaces y luego lo veremos con imágenes y con objetos interactivos no hay ningún problema con los estilos que estemos diseñando bueno eso es todo por ahora en este primer video luego veremos otros estilos interesantes que podemos incorporar a nuestro libro hasta pronto y 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